Las 8 de la mañana, hasta aquí han llegado los bomberos voluntarios Patagones. Esto es calle Ángel Pacheco. Aquí se ha registrado un incendio. Rápidamente han llegado los bomberos voluntarios. Son dos dotaciones para trabajar en el lugar. Vemos que todavía hay algo de fuego en algunas de las partes del techo de la vivienda. Bueno, esto es Pacheco al 700. Una persona, una mujer fue trasladada al Pedro Cay con algunas quemaduras, pero aparentemente nada importante. No se pudo determinar porque todavía están trabajando los bomberos para saber qué fue lo que realmente pasó. Pero, repito, se incendió esta vivienda. Y el rápido accionar de los bomberos con dos dotaciones ha logrado controlar la situación. Por supuesto, está el agente de defensa civil, el tránsito, el Pedro Cay, la policía. Desde ahora, vamos a hacer un повторcito. Bueno, la síntesis de esto Incendio en esta vivienda Aquí en Ángel Pacheco Al 700, dos dotaciones de bomberos Una mujer que fue trasladada al Pedro Caig Pero aparentemente Con lesiones leves Que obviamente puede haber información Más formalizada al respecto La situación ya está Controlada por parte De los bomberos voluntarios de Patagones Que como es habitual Rápidamente llegaron al lugar de los hechos